Bueno, quiero que me digan si alguno de ustedes sabe lo que significa la ludopatía. ¿Sabes qué significa eso? Vamos, porque vamos a hablar de psicología técnica, ¿no? Porque tiene que ver. Tiene que ver. ¿Quién sabe qué es la ludopatía? ¿Ya? ¿Sí? O sea, sí, claro. Ser enganchado, adicción al ojo. Ya, claro, por supuesto. Todos sabemos que la ludopatía es adicción al ojo. Sí y no. Pero ahora la pregunta es ¿cuál creen que es la razón por la cual...? O sea, es bien fácil decir pues ya, no simplemente no me pego y ya, ¿no? Si yo soy apostador simplemente no me pego al tema y ya está. O sea, es como que yo me diga a mí mismo escucha, Elmer, no sobrelotees. Ya, listo, no voy a sobrelotear. Se acabó el problema. ¿Es así de simple? Y la respuesta es que no. No es tan simple. Porque hay ciertas emociones que nos embargan en algún momento que hacen que nosotros que nosotros tomemos malas decisiones por más de que no esté dentro de nuestro plan de trading. ¿Sí? O sea, por eso damos estas clases de los días viernes. Porque finalmente hay cosas que están dentro de nuestro plan de trading que tienen que ver con la... con hacer bien nuestros números, con tener bien nuestro Excel, con... con hacer bien los cálculos, ¿no? Y tú puedes tener muy bien todo eso bien armado. Pero entras al... es como que te les diga que nos vamos a... vamos a hacer un... una carrera de autos. Y nosotros pues podemos revisar de que esté muy bien, de que todo esté bien chévere, de que los mecánicos pueden ver que las llantas estén funcionando perfecto, que los rodajes, que los frenos, etcétera, etcétera. Pero una vez que no subimos, ya quien maneja... El auto puede estar perfecto, pero quien maneja tiene que estar en una calma mental espectacular. Entonces, armar tu plan de trading es eso, es como armar bien tu auto. Pero, finalmente, ¿quién lo va a manejar? Es tu... finalmente tu psicología, tus emociones. No es un robot que va a manejar y va a seguir... Si fuésemos un robot no habría esa clase, ¿no? O sea, que van a seguir simplemente las directrices de un plan de trading, se construye, se mete todo ese input al software... y ya, el robot opera con ese input y ya está. Facilito, ¿no? Entonces, la parte... Nuestra parte humana es la que hace que sea un poco complejo. Denme un segundito que voy a ver por qué no carga. Si no carga este video, no pasa nada porque se los muestro después. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Está bien. No pasa nada. Se los muestro después. Se los muestro después. Vamos a... Quiero contarles algo. Voy a compartir pantalla. Vamos a usar la gráfica, pero no para analizarla. Bueno, quizás sí, pero más que para analizarla, para que ustedes me describan los sentimientos que puede uno estar teniendo. ¿Qué pasa si tú estás operando con PIP Graver a la baja en NZD CAD o en EUR-USD, por ejemplo, y durante varios días la cuestión está en contra? O sea, en realidad... O bueno, en este caso es el de XY, pero ok, digamos que estás pasando al alza durante varios días, estás en contra. Y en eso, después de que estás en contra un montón de tiempo y tú dices, ya aguante, aguante, no pasa nada. Sí, bueno, tranquila, no sé nada. Agarra y boom. Viene esto y mejora de manera considerable. De manera considerable. O sea, no llega a PIP ni nada, pero mejora de manera considerable tu blowdown. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo se sienten cuando tú dices, mucha madre, esta operación que está complicada parece que ya se está arreglando? Feliz, obvio. Aliviado, feliz. Ahora, ¿qué tal si estuvo tan complicada la operación? Ojo con esto, ¿ah? ¿Qué tal si estuvo tan complicada la operación que no pusiste manuales, o mejor dicho, que no pusiste algunas operaciones, que espaciaste las operaciones, porque pues tenías que hacerlo, era parte de tu plan de contingencia, pero ya parece que revierte. ¿Qué es lo que hace la mayoría de gente? No cuando está empeorando, sino cuando parece que está mejorando. Claro, porque dejas, claro, se cubre cuando mejora. Entonces, la mayoría lo que hacemos acá es decir, ok, ya está mejorando, ahora sí me forro. Vamos a meterle manuales como Rambo en su película, así, vamos a meter muchas manuales para que me cubra el swap, para que me cubra esto, para que me cubra el otro, para que me cubra el colegio del niño, para que me cubra la casa, la luz, el agua, el teléfono. entonces empezamos a meter esas manuales porque parece que ya se va al PP y el problema es que no son solo manuales sino más que un poquito, sino que cómo son esas manuales, qué tipo de lotaje tienen estas manuales, las manuales que uno va poniendo acá y para colmo, para colmo, uno no pone las manuales, bueno, bueno, fuera que pone las manuales esperando un retroceso, sino que ya sube, la cosa sube y ahí mismo, caro, empiezan a comprar, o sea, ¿me entienden? no sé si me dijo entender, o sea, empeoró, luego sube y acá empiezan a comprar en el high de una hora, digamos. Entonces, a lo que dice Lucas, claro, el mes pasado no gané y ahora con esto compenso, o sea, en verdad, hay tantas cosas, tantas emociones que nos embargan en ese momento que no respetamos y no lo digo porque, ay, ay, es chévere, yo domino eso, allá ustedes, no, porque yo lo he vivido, es que es complejo, es complejo manejar esas emociones a veces y luego puede pasar esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué emoción pasa? Imagínate que tu trade ya estaba mejorando y y pusiste acá muchas manuales adicionales. ¿Cómo te estás sintiendo en ese momento? Cuando ya todo y ahora está peor que nunca y ahora tienes el triple de droga, bueno, no sé si el triple, mucho más droga del que hubieses tenido porque tienes unas manuales tremendas en toda esta zona. No tan fácil. O sea, lo que les estoy contando son cosas que les ha pasado a todos, o sea, yo no, o sea, yo estoy dando ejemplos reales que yo sé que les ha pasado a todos a ustedes, nadie venga a decir que no, quizás uno o dos no le ha pasado, pero yo sé que el 98% le ha pasado. ¿Sí? O sea, no es que les esté leyendo a la mente, que pareciera que sí, pero es simplemente la experiencia, yo sé, yo sé qué emociones pasamos, por eso lo hablo. Y por eso son buenas estas clases, porque uno cree que esas cosas las pasa a uno solo, ay, le embarré, no sé qué, no sé qué, pero en verdad es algo, cuando se da cuenta es, oye, es algo generalizado, a todos les está pasando, ¿me entiendes? Entonces, es importante, es importante eso. Ahora, claro, como dice Lucas, es importante la contratendencia, pero aún así, por ejemplo, aún así, imagínate que tú habías especulado acá, o sea, lo que quiero decir es que tienes razón, definitivamente el análisis también es importante, pero imagínate que el análisis te haya dicho que la tendencia era esta, voy a, en realidad es acá, no es el caso ya, pero voy a, voy a, porque claro, a veces pasa un fake out de tendencia, ¿no? Esta es la tendencia y acá le metes sus manuales con todo. Entonces, ¿puede pasar algo así? Sí, puede pasar. Entonces, lo importante, número uno, es que las manuales no sean manuales adicionales, es que si dejaste de tomar entradas, si dejaste de tomar entradas, puedes tomar ahí alguna, pero que no transguera la gestión de riesgo normal que hubieses tomado, ¿no? Eso es lo más importante, tú a la hora que sumas no puedes ser un ataje mayor que el resto, no debería ser, no deberían ser dos, tres, cuatro, cinco juntitas, no, si te espaciaste y con una cubres, con una está bien y de hecho si es que el tema es para cubrir esa o algo, eso también está mal. Nosotros deberíamos operar viendo la gráfica no el dinero. O sea, lo que nos hace atarnos emocionalmente a nuestro trade es pensar qué es lo que vamos a hacer con ese dinero, uno, o dos, pensar en que vamos a con esa ganancia podemos recuperar A, B, C, Y, Z, o sea, el swap. Entonces, claro, ahí como dice David, otra historia, bueno, pero eso obviamente es para ya los más avanzados es meter manuales con stop loss. Por ejemplo, si acá yo me sobre loteé y esto rompí, porque yo pensé que la estructura ya estaba alcista, pero al final acá yo veo que rompió mi bajo, ¿qué yo debería hacer? Inmediatamente lo que yo debería hacer es asumir esta pérdida del exceso que puse acá. Porque bueno, podría haber sido, pero finalmente, oye, rompió el bajo, rompió el análisis, ya no está, entonces ahora mismo no es seguro hacer eso. ¿Sí me dejo entender? Y bueno, entonces, ¿cómo hacer para de manera práctica uno ver esto? Ahora bueno, obviamente se va empeorando y también lo que puede pasarte, también me ha pasado es que ya la vaina está tan complicada que te ganas de cerrar todo. O sea, que ya está complicado y dicen que cierro todo y me voy. Cierro todo, 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 todo y todo, todas las operaciones. Bueno, es válido, ¿no? Pues es válido, podría ser, si la análisis está en contra, pero en realidad esa es una decisión con cabeza caliente, ¿no? Probablemente la decisión con cabeza fría sea, oye, cierro parcial, o cierro las manuales que no debí meter y mi cuenta todavía me aguantaría tantos más. Acá está el Excel que me ha enseñado a hacer Lucas y yo así en este Excel yo puedo ver cómo me iría y está dentro de mi gestión de riesgo. Entonces, para tomar esas medidas pausadas hay que tener la mente fría, ¿no? Hay que tener la mente fría. ¿Me leyó la mente? Sí, 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 parece que le llena la mente de todos, pero en realidad no es eso, sino es que todos hemos pasado por lo mismo. Tenemos que entender algo bien y, bueno, dos cosas nuevamente que las dije la vez pasada y que es bueno siempre reforzarlas. Uno, hoy le pasé esto con el euro ese, claro, probablemente. miren, uno es que es bueno saber que otros también pasan por esas mismas emociones, son muy parecidas, en verdad, las decisiones, las malas decisiones de trading las toman muchos y suelen ser muy parecidas en las mismas condiciones, con la misma forma, o sea, es casi como con patrón, ¿sí? Es casi como con patrón. Pero eso, ¿qué hace? Eso permite que uno se pueda adelantar, porque cuando tú crees que te pasa solo a ti y te empiezas a latigar y todo, puedes entrar en un trompo emocional complicado, ¿sí? Puedes entrar en un trompo emocional bien, bien complicado y no vas a poder salir. Entonces, cuando tú, uno, cuando tú ves que en comunidad es algo que puede suceder, pues te empiezas a decir, ok, ya, no le he embarrado tanto, tan tonto, tan tonta, bueno, no soy, simplemente es parte de mi proceso. Como dice Lucas, no hay nuevos errores y la mayoría de los errores son los mismos, ¿no? Los mismos. Eso es uno. Otra cosa que es importante es la expectativa y acá yo vuelvo y les pregunto. ¿Cuánto creen, miren, miren esta pregunta así sinceramente, respondan sinceramente, ¿cuánto creen ustedes que deberían estar sacando en trading a el mes, al mes? Más o menos. No, en porcentaje, claro, ¿no? En porcentaje. Cinco, claro, los más antiguos responden cinco. Ahora, sinceramente, las personas que no son tan antiguas, claro, doce, quince, ahí empiezan a salir, claro, la sinceramente que uno espera, cree, ¿cuánto creen entre cinco y diez, diez, ocho, diez, diez, doce, ya, ok, la mayoría, quince, cinco, 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 ok, doce, ok, dieciocho, ya, de quince a veinte. Yo les hago una pregunta, entonces, ¿cuánto, cuánto debería estar ganando yo a la semana? ¿Cuánto debería estar ganando? Ya no al mes, sino a la semana. dos, ok, es simplemente fácil, ¿no? Porque divides el, ok, dos, cinco, uno punto cinco, ya los números son altos, o sea, el promedio, lo que responde la mayoría por lo que veo acá es tres. Si el promedio es tres, cada mes tiene exactamente cuatro punto dos semanas, es de doce por ciento. Ahora les hago una pregunta, ¿cuánto creen ustedes que sería, que ustedes deberían ganar al año, al año con trading, con que la, la rentabilidad potencial les pueda dar al año? ¿Al año? Al año. ¿Cuánto dice, ok, al año? ¿Cuánto ustedes creen? 120, 120, 120, 50, 50, 50, 50, 250, 250, 150, ya. Acá viene la dicotomía, acá viene, acá viene, no sé si algunos ya se harán cuenta del ejercicio o no, es que la mayoría de los que respondió, ojo, la mayoría de los que respondió quieren ganar tres por ciento a la semana, es decir, doce por ciento al mes, doce por ciento al mes, o sea, cuando tú lo ves anualmente, tienes mejor perspectiva, entonces, si tú dices, ok, quiero ganar tres por ciento a la semana y le haces interés compuesto a esa vaina, claro, termina respondiendo 200, 300 por ciento al año, o sea, si tú haces la matemática, debería salir 300 por ciento, ¿sí? Pero nadie responde 300 por ciento salvo a un par de personas. La verdad de la, de la milanesa, la verdad de la cosa, amigos, es que, las, claro, las ganancias, las ganancias nunca son lineales, como bien dice Juanca, las ganancias no son aseguradas, esto no es un depósito a plazo, donde tú tienes, el banco te dice, yo te voy a pagar sí o sí todos los meses, tanto es mentira, o sea, lo primero que tienen que dejar de hacer y lo primero que hacen es, otra cosa, para que vean que me la sea, para que vean que me la sea, miren, miren, miren otra cosa que yo sé que han hecho y no me van a decir que no, mira, eh, estoy segurísimo que todos ustedes han hecho esto, la mayoría, a menos yo sé que lo hice cuando, cuando inicié en el mundo de, ¿qué pasa si yo pongo 10 mil dólares a un 8% mensual? ¿qué pasa si yo pongo 10 mil dólares donde el interés compuesto mensualmente, ¿qué pasa al cabo de 3 años? ¿no puede ser que lo que se lolam Hurribe? No puedo tener en la página, pero no puede ser que lo que se diga. claro, tengo ciento, casi 160 mil dólares en tres años, convertir 10 mil dólares en 160.000 dólares. O sea, nada, soy Midas. Llámenme Midas y por favor adórenme. ¿Sí? Entonces uno empieza a soñar y a alimentar mentalmente unas expectativas. Y efectivamente soñar no cuesta nada, pareciera, pero acá viene la lección de hoy. Y esto sí quiero que lo anoten, por favor. En trading, soñar sí cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque te daña la psicología. Te daña la psicología. Tú mismo te pones en tu chip inconsciente unas expectativas irreales. ¿Sí? Y finalmente eso, tarde o temprano, termina haciéndote perder. Eso es. Así es simple y sencillo. Así es simple y sencillo. Perfecto, María. Eso es, eso es, eso es total. Muy bien. Miren, solamente para que ustedes nuevamente vuelvan a tener perspectiva, aunque esto sí ya lo hemos comparado algunas veces. Un trader no puede pensar al mes. Debería pensar al año para empezar. No deberías pensar en rentabilidad mensual. Eso es uno de los peores errores del planeta. Deberías, psicológicamente, tú deberías estar preparado, preparada para pensar en un análisis. ¿Cuánto me paga a mí un depósito a plazo FICO? O CDT en otros países. ¿Cuánto me paga al año? ¿Cuánto me paga al año? 3, 7, 7. Vamos a ponerle que encuentras un buen producto de 7. Porque sí hay, pero es complejo. Vamos a decir que encuentras uno de siete. ¿Qué otro instrumento financiero existe en donde puedes tú invertir? ¿Tienes los fondos mutuos de los bancos? ¿Los fondos mutuos tradicionales? Bueno, y eso que depósito a plazo es 7%, pero porque las tasas están altas. El promedio, en realidad, para hacer bien el ejercicio, el promedio, ah, bueno, para esto, en dólares. Acá creo que yo cometí el error. ¿Cuánto te paga un CDT en tu país si depositas dólares? No el país de tu moneda, no pesos. No, 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 en dólares. Porque yo sé que te pagan bien distinto. Acá también en soles pagan una millonada y en dólares pagan cuatro veces menos. O sea, en dólares. En dólares. En dólares. ¿Cuánto paga en dólares un depósito a plazo? No todos los países aceptan dólares, pero bueno, los que sí aceptan cuentan. En dólares es cuatro. Por supuesto, en dólares es tres. En pesos es 70 y en dólares es tres. Claro. O sea, el promedio es tres en dólares. Y eso, y eso. ¿Ya? Tres. Ahí creo que valía ser la pena la cotación. Un fondo mutuo. Por ahí que la rentabilidad histórica de un fondo mutuo, que eso sí es renta variable. O sea, esta es renta fija, depósito a plazo fijo. Entonces, en renta variable tú tienes un promedio. O sea, hay años que es más y hay años que es negativo. ¿Sí? Es más para... Ok. Pero el... Ok. Ahora, si tú encuentras... ¿Cuánto crees que saca Warren Buffett, los mejores inversionistas en la bolsa? ¿Cuánto crees que saca Warren Buffett o compañía? 20, 12. Al año, al año, al año, al año. 10, en realidad no sé si es un poquito más de 10. Algunos dicen que llega a ser... Que llega a ser 20. Algunos dicen que llega a ser 20. En realidad, yo creería que más el promedio está por ahí por 18 o 17. 17% al año. Entonces, yo te hago una pregunta. No, sí, claro, porque mueven millones, por supuesto. Pero si mueven millones, ¿y por qué no? Y porque si mueven millones, porque... Por mal de que sean millones o no millones, ¿por qué no sacarle más rentabilidad? Porque, claro, acá está un tipo que estudiaba en Harvard, otro que estudiaba en Stanford, que le están metiendo durísimo el fondo de inversión y a duras penas le sacan 12% al año. Y tú mañana vienes y le dices, hey, yo estoy nuevo en esta vaina. No he estudiado ni en Harvard, ni en Stanford, ni nada de esas vainas, pero yo le saco 100 veces más de lo que tú le sacas. O sea, sinceramente, sinceramente, ¿qué tan lógico suena eso? Sinceramente, ¿qué tan lógico suena eso? ¿Suena lógico? O sea, claro, suena bonito a la hora que lo puedes vender, pero ¿verdad? ¿Suena real? Claro, suena loco. Suena loco porque es loco. No, 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 no. O sea, si es así, pues es. Claro, no es loco, es humo. Es buco. Es una barbaridad. Entonces, con Forex, lo que uno debería por ahí apuntar a obtener, o sea, si tú ya sacas, desde mi perspectiva, si tú ya sacas más de 35% al año, estás, pero constante. Si tú ya sacas 35% al año, igual, es una buena herramienta. Sabiendo de que obviamente en Forex tienes más riesgo que en otros instrumentos financieros. ¿Sí? Madoff. Claro. Este, sabiendo. ¿Sí? Entonces, igual, ya si tú sacas 35% al año con Forex, o 40, pues súper. O sea, estás utilizando una herramienta de mayor riesgo para sacar mayor rentabilidad que el mercado. Y está bien. Pero ya cuando tú quieres apuntarle a 60, o 80, o más de 100, les digo de corazón, amigos míos. Y se los voy a dejar compartir para que les quede grabado, como si estuvieran a esa persona, como si estuvieran mirando a los ojos. Yo, al sol de hoy, al sol de hoy, no conozco ninguna persona, ningún trader, que le saque más de 100% al año a su rentabilidad por más de 5 años seguidos. Y conozco traders antiguos. No existen. No hay. No existen. Hoy no hay. Y los que sí existen, entre comillas, son empresas que han demostrado ser esquemas Ponzi. O sea, o pirámides. ¿Sí? No hay. Y la razón por la cual no hay es porque el mercado tiene ciclos, microciclos y macrociclos. Y que la estrategia de una persona, si es que no está loteando sumamente controlado, le fue muy bien durante 3 años. Porque en ese macrociclo, o en ese ciclo, digamos, en ese ciclo, pues, el mercado estaba relativamente con sus subidas y bajadas y volatilidad estaba bien. Pero llegó lo que siempre llega, en un lapso de 10 años, siempre hay alguna recesión, siempre hay alguna vaina, alguna guerra por ahí. Y se lo almorzó. Y se lo almorzó. Y ya está. Y desapareció. Por eso, no se han puesto a pensar porque no existen fondos de inversión que digan, ven acá, yo te traigo tu dinero. Que sean grandes y conocidos. No tu amigo Chicho. No tu amigo Pepe. No. Me refiero a un fondo de inversión grande con su, o sea, que era súper grande, que diga, nosotros tenemos 10 años pagándote una rentabilidad de 100% al año desde hace 10 años. Porque Fores existe hace como, hace mucho tiempo. O sea, por último, un fondo que tenga 10 años de antigüedad al menos. ¿Por qué creen que no existe? Ah, es que no hay traders. Es que no hay traders que logren esa rentabilidad constantemente. No existe. Es humo. Entonces, quiero ser así de contundente para que usted realmente se setee en las expectativas correctas. Para que no andes buscando tonteras que no hay. O si quieres arriesgar tu plata como en el casino, puedes hacerlo. Pero finalmente, si uno pone su dinero y dice, ok, si lo pierdo, lo pierdo, pues loteas a 10 lotes por una cuenta de mil dólares y ya está. Después hay que que salga bien y que dupliques tu capital o no, pero ya esa es otra historia. Ya no estamos hablando de constancia. Entonces, para mí, setear tus expectativas es parte crucial de la psicología, de trading. Setear bien tus expectativas. Saber que va a haber meses negativos y que esta vaina no es mensual, es anual. Uno. Incluso aún así pueden haber años malos. Podrían haber. Podrían haber eventualmente. Y que tú sepas de que si tú estás ganando más de 30% al año, estás reventando al 99% de traders. Cuando tú entras a un broker y se han abierto cuenta, no sé si la mayoría de ustedes ha visto el disclaimer que ponen los brokers ahí como el anuncio de peligro que ponen los brokers regulados, porque los no regulados ponen cualquier cosa. Pero los regulados ponen un disclaimer en donde ponen una estadística bien dura. ¿La han leído alguna vez? Y eso lo ponen por ley los que están regulados. ¿Qué dice? ¿Quién de ahí me sabe qué estadística es la que dicen los brokers? Es real. La estadística es real. Yo se las digo porque creo que nadie lo tiene. Ahí está. Lucas lo tiene. En algunos brokers ponen incluso 90. En algunos brokers ponen 90, en otros ponen 95, en otros 85. Ponen por medio. Que 90%, o sea, de cada 10 personas, 9 pierden su capital en trading. Voy a volver a repetir. De cada 10 personas, 9 pierden su capital. Entonces, y la razón es porque es un efecto de ludopatía. O sea, nos entra la avaricia. Nosotros creemos que acá nos podemos ser millonarios, que no sé qué, no sé qué, el mercado juega con nuestras emociones y terminamos embarrando. ¿Sí? Esa es la verdad de la milanesa. Sin cambio, si tú loteas a 0.01 por cada 2.000 o por cada 3.000 y jamás de los jamás es de los jamás rompes eso. Y además, cuando toca aplicar planes de contingencia, los aplicas, que es decir, cuando se te va en contra, en vez de lotear más, más bien asumes parte de pérdida y ya se te ponen de emergencia, ahí es cuando realmente la cosa se pone sostenible. ¿Sí? Yo creo que finalmente es eso, amigos míos. O sea, crear las expectativas de manera correcta y no creer que esto es una maquinita, aunque sé que por ahí incluso he visto, he visto, he visto, ¿cómo se llama esto? Bueno, publicidad, bueno, ponen en sus historias, yo qué sé, que tienen una herramienta que es su cajero automático, que imprimen dinero, que son más bravos imprimiendo dinero que la FED, que ustedes tienen su propio dinero, ya no necesitas un banco, yo imprimo mi propio plata porque está ahí en eso. No es así, amigos míos. No es así. Entonces, cuando tú tienes claro que tú, ya estoy, no voy a repetir lo que yo ya conté, tengo una clase que se ha grabado del año pasado, o sea, fines del año pasado, que se llama análisis de mercado y portafolio o algo así, o algo de finanzas personales, pero bueno, hablamos de cómo se arma un portafolio. Entonces, cuando yo tengo claro que de mi capital, de mi capital personal, puedo separar esta cantidad de plata para arriesgarla, para ponerla en un instrumento de alta volatilidad o riesgo, ya cuando no, cuando no empeño mi casa, mi hijo, mi abuelita, mi mamá y todo para poner plata acá, desde ahí estoy empezando bien. Porque si yo empeñé hasta el gato para poner dinero en un PIB, pues obviamente las emociones me van a, me van a, tarde o de entrada no me van a embargar, me van a, me van a, me van a jugar en contra. La gestión de riesgo empieza desde cuánto dinero pongo. Si es un dinero que tú no te afecta, pues ahí vas bien. Entonces, si yo tengo claro mi panorama y sé de que, ok, de estos principales financieros, ok, voy a poner tanto dinero en Forex y no más, listo, ya está. Si yo tengo claro que yo debería estar apuntando a sacar X cantidad de porciento de rentabilidad al año y que van a haber meses negativos, y si yo no lo hago con una necesidad de sacar dinero al mes, probablemente me vaya mejor. probablemente me vaya mejor. Si no, es muy complejo. Estrategia manual es súper difícil. La psicología de la estrategia manual, como dice Lucas, es súper compleja también. Súper compleja. Súper difícil. Bueno, la de Twitter también es en general todo, ¿no? En general todo. Entonces, básicamente lo que quería decirles es eso, más que una clase parece un jalón de oreja. Pero se los digo no en que ay, él me haría lo sabe. No, se los digo como amigo y como alguien que está tan bien y que ha pasado eso. Y que yo de corazón les digo, pucha, si lo pueden aprender antes, mejor. Si lo pueden aprender más rápido, mejor. Si lo pueden, si no hay necesidad de que quemes 10 cuentas para que lo aprendas, mejor. Si eres nuevo o si eres nueva y te has duplicado tu cuenta el primer mes, te felicito. Yo lo hice. Mi primer mes, mi primera cuenta la llevé de 2.000 a 4.000 dólares. En unos meses la terminé quemando. A mí no me sorprende ay, mira, él me dio sin ser buen trader, sin no sé qué, no sé qué. Mira lo que he hecho y ese fue una rentabilidad de no sé cuánto. No me sorprende. No me sorprende ya lo he hecho. Sobre lo que después puedes pagarle a hacer 5.000% en un año. Puedes hacerlo, pero no me sorprende ni me llama la atención ni me interesa. No me interesa. O sea, no me interesa. Alguien viene y me dice he sacado 5.000% en un año. Le digo, bien, porque no me interesa ni entro a esa historia. Así es siempre. Eso que dice Gary es súper bueno, David, de hecho. Es súper bueno. Es súper bueno. Bueno, es una estrategia más conservadora y me parece muy chévere que hoy día no nos hará su tiempo para hablarla porque sí es un poquito más extenso. Pero sí, sí es importante. Una pregunta. Para el capital de 10.000, ¿cuánto es lo adecuado para el gobierno de no afectar mi capital? Bueno, nuevamente, acá voy a hacer nuevamente duro la última vez. No existe estrategia que te vaya a hacer que no se afecte tu capital. Desde que estás poniendo tu capital a invertirlo, estás poniendo el riesgo porque la rentabilidad es igual a la riesgo. Si no lo quieres arriesgar, la única forma es ponerla debajo del colchón. ¿Sí? O sea, así es. Obvio, obvio. Eso es obvio. Pero claro, si tú quieres tener una estrategia en donde la probabilidad de que se te compliquen las operaciones es más baja o que es controlable, 0.01 por cada 2.000 o quizás en tu caso 0.01 por cada 3.000. ¿Sí? De hecho, hay el manual de... Ah, bueno, sí, el manual de recomendaciones. Ahí está. Pero bueno, ahí está. Aparte de lotear también hay los planes de contingencia y entrar a las clases y toda la historia, ¿no? Ah, bueno, qué bueno, María. Si aprendiste en cuenta demo, mejor. Ahí Lucas acaba de pasar el Google Docs, el link del Google Docs donde está el manual para los que no lo tenían. Es bueno que lo tengan. denle clic ahí y guárdenlo y descarguen. ¿Ya? Bueno, amigos míos, hace un placer estar con ustedes. Disculpen la clase tan... tan fría y dura, pero sinceramente creo que puede hacer que tomen mejores decisiones. ¿Sí? Eso es lo importante porque lo que yo quiero es cuidar su capital y que no estén haciendo tonteras, que no pongan la hipoteca y que no pongan la cosa para pagarla al estudio de sus hijos ni vainas así porque lo he visto, sinceramente, y me da mucha pena. Y que se me complicó y que en esta década y caché me quitaron la escuela de mis hijos. O sea, qué duro. No. No puedes hacer eso. ¿Vale? Y si crees que estás pasando por algún problema y estás perdiendo mucho dinero y tienes síntomas de logopatía, que esto no es broma, en verdad pasa, que tienes síntomas de logopatía en Forex, por favor, busca ayuda. En verdad, no es broma. Pasa y puede pasar y yo he visto algunos casos. Busca ayuda. Busca ayuda a alguien de la comunidad o busca ayuda de algún profesional en psicología que te pueda ayudar a modular eso. De hecho, como anécdota, la mayoría de traders exitosos o de personas que manejan dinero tienen un psicólogo o un coach de cabecera. ¿Sí? Porque es complejo. Es complejo. Es muy complejo. Así que, básicamente eso es. Amigos míos, ha sido un placer estar con ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Les mando un abrazo. Cuídense. Chau, chau.